¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos otro día más al canal Cocina Style. Hoy os traigo la auténtica y original tostada de salmón con un sabor intenso y sabroso que seguro os gustará, además de ser una receta rápida y muy fácil de hacer. Los ingredientes que usaremos serán los siguientes. 2 rebanadas de pan de molde, 2 lonchas de salmón ahumado, 150 gramos de champiñones, 2 lonchas de queso cheddar, 160 mililitros de nata ligera, 30 gramos de mantequilla, un chorrito de salsa Perrinx, un chorrito de vino de Jerez, sal y pimienta negra molida. Comenzaremos tostando el pan de molde. Pondremos una sartén al fuego y colocamos dentro las dos rebanadas de pan. Las tostaremos sin aceite y a fuego lento para evitar que se nos quemen y las haremos por ambas caras. Cuando las tengamos las sacamos y las reservamos. Ahora cogemos los champiñones que previamente hemos lavado y los vamos cortando laminados, procurando que el corte sea fino y no demasiado gordo. Y cuando los tengamos los ponemos en un recipiente. Ahora prepararemos la salsa. Cogemos una sartén y le agregamos la mantequilla. Dejamos que se derrita un poco y cuando esté le añadimos los champiñones laminados y los dejamos hacer dos o tres minutos hasta que cojan algo de color. Después le añadimos el vino de Jerez y lo dejamos otro minuto más para que evapore el alcohol. Seguidamente añadimos la nata. Le echamos sal y pimienta negra molida. Y también le añadimos la salsa Perrins. Lo mezclamos todo bien y dejamos cocinar a fuego bajo durante unos minutos hasta que la salsa haya reducido lo suficiente. Y cuando la tengamos iremos poniendo por encima de las tostadas los champiñones y la salsa repartiéndola bien por toda la superficie. Una vez que hemos puesto la salsa bien repartida por encima del pan, colocaremos una loncha de salmón ahumado encima, procurando que sea de un tamaño similar al del pan. Y después pondremos una loncha de queso encima de cada rebanada. Ponemos las rebanadas de pan en una fuente de hornear y las metemos en la parte media del horno para gratinar a 250 grados. Y este es el resultado amigos. Una deliciosa y sabrosa tostada de salmón. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así darle un like y suscribiros. Os espero en los próximos vídeos del canal. Gracias. 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 Gracias.